Nathanael Cano fue abuchado en concierto. Anoche, Nathanael Cano fue invitado a sorpresa en el Día Nacional de la Banda, en Las Vegas, teniendo a muchos invitados, entre ellos Grupo Firme, Banda MS y La Adictiva, entre otros. Nathanael no estaba en el line-up, por lo que nadie esperaba que llegaría. Al momento que empezó a cantar, rápidamente las reacciones del público comenzaron a notarse. Varias cuentas de TikTok subieron lo que sucedió. El público lo empezó a abuchar, por lo que lanzó el micrófono y posteriormente abandonó el escenario. Algunos comentaron que su reacción fue porque el equipo de producción terminó su presentación antes de tiempo, por lo que la cuenta de TikTok, Jasmine Selene, desmintió y subió el video donde se observa que el público pedía que se fuera. A continuación, el video de lo ocurrido. Posterior a eso, Nathanael Cano hizo su descargo y desmintió haber sido aguchado y explicó lo que pasó. A continuación, te dejamos con lo que dijo el cantante de Corridos Tumbados. Malentendidos siempre hay, pero que aguché a Nathanael Tyson, eso sí que no. Hay una disculpa para la banda MS. Fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste. Por X o Y razón, que sacaron a mi grupo, que yo no me di cuenta. Yo tenía tiempo todavía. Pero sí, pero no me agucharon. A Nathanael Tyson nunca lo aguchan. Gracias por todo el apoyo de Las Vegas. Anoche se sintió cabrón. La gente que estuvo ahí supo. Agradecido con todos ustedes. Voy a buscar un videíto por aquí, de anoche, para que vean cómo la gente se emocionaba, cómo la gente cantaba mis canciones. Estuvo increíble. Gracias a toda la gente que me invitó, a la gente de SBS, a toda la gente agradecida. Ahí vamos a estar cada vez que nos inviten. Y pues, malentendidos siempre hay. Pero, vamos para el...